Abren mucho el terreno de juego. Ojito que le carta en el básico, le encontra a Volcán. Buen balón a la zona de peligro. ¡Qué ocasión tan buena! Golazo, 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 golazo. Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Hemos venido aquí a disfrutar de un espectáculo y parece que el partido no defrauda. ¡Qué manera de deshacerse del defensa! Golazo en toda regla.